Sí, así es. Mirá, hace un rato, bueno, me llama el ingeniero aquí que está haciendo la obra del ingreso a nuestra localidad, aquí al pueblo, y bueno, hemos visto que estos días de lluvia, a pesar que se les ha hablado y tienen la otra salida que sale al asfalto y está en condiciones, a pesar de que llovió a 63 milímetros, por la parte de arriba está todo desagotado, entran vehículos, vamos y venimos, gente de nuestra localidad, autos, vehículos, han estado ingresando, han destruido el ingreso que están haciendo los chicos aquí en nuestra localidad, han bajado la tierra, han sacado los tambores, y bueno, la verdad que son momentos, viste, que me da ronca, sinceramente, porque si no cuidamos un poquito y no respetamos lo que estamos haciendo, no sé a dónde vamos a llegar. Y aparte hay que tener en cuenta las inclemencias del tiempo, ¿no? Así es, así es, viste, lo que pasa es que después se cae alguien a la cuneta, está muy alto, está lleno de agua en la cuneta, y bueno, aparte tienen que respetar, se les está hablando, se les ha dicho por Facebook, otro lado, tienen que respetar. Así que a partir de hoy, personas que entren vehículos, camionetas o motos, se les va a aplicar la multa más de 5.000 pesos, porque no puede ser que nos respetemos, tenemos que respetar. Así que ya vamos a poner unas cámaras a la entrada, sabemos quiénes son ya, tenemos en vista los autos que han pasado y los que han ingresado. Nos molesta, sinceramente, porque es mucho esfuerzo, mucho trabajo de esta gente que está trabajando, y bueno, hoy vienen para ver cómo está la obra y se encuentran con todo esto. ¿Esto va a retrasar la continuidad de la obra? Y por supuesto que retrasa, viste, porque tienen que acomodar todo, viste, volver a, viste, a aplanar, a pesar, viste, de que la lluvia, si vos no ingresás por ese lugar, bueno, la lluvia llueve y después se escurre. Serime, ¿está señalizado el lugar de que no se puede transitar por allí? Sí, exactamente, se sacaron el portal y hace unos días han puesto todos montículos de tierra, tres tambores, han movido los tambores y han bajado un montículo, cierto que es más pequeño, yo creo que le pasé una foto a Roque para que viera cómo está el Estado. Entonces, viste, la verdad que molesta, molesta porque me parece que no tomamos conciencia de las cosas como son, antes nos quejábamos porque teníamos agua continuamente, no podíamos entrar en ingreso al pueblo, ahora estamos trabajando para tener el ingreso que marzo, abril tiene que estar listo y esto cada vez lo van perjudicando y se nos va atrasando la obra. Es una lástima porque esto va a ser el beneficio para todos, ¿no? Exactamente, beneficio para nosotros, para la localidad, para la gente del pueblo, yo no tenía un caso de suma necesidad, suma urgencia, si hubiese seguido lloviendo tenías que salir con una ambulancia, pero hemos estado saliendo nosotros, yo vi vehículos chicos que han ingresado por el otro camino porque vienen, se puede pasar, la gente que yo tengo que viene a trabajar en Maquena acá viene por el acceso viejo como de costumbre, pero ellos no sé por qué gente del pueblo ha ingresado por ahí. Serime, en líneas generales, más allá de este contratiempo, ¿cómo va la obra? Va bien, va más de un sesenta y pico por ciento, la verdad que va muy lindo y yo pienso que lo estipulado que ellos decían en marzo, no sé si marzo un poquito más, porque también depende del clima, si nos sigue lloviendo se va atrasando, pero va muy adelantado. Bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Entonces, a que la gente tome conciencia de que tiene que esperar un par de meses y va a tener la posibilidad de ingresar o salir de allí, de Washington, por un camino por el cual hace muchísimo tiempo que se viene luchando. Por la misma razón, nosotros hace muchísimos años, estamos en el 2014, quizás se hizo un proyecto, fue muy rápido todo lo que se consiguió, entonces, viste, que pongamos un poquito de esfuerzo, usemos nuestra conciencia, no arruinemos lo poco que están haciendo, igual para las motos, ¿cierto? Las motos van al trabajo y ya sabemos quiénes son, entonces no pueden. Por favor, respetemos lo que la gente está trabajando, porque son muchos solos de trabajo que ponen ellos con todo el sol, para que esto se culmine lo antes posible. Pero si nosotros no ponemos un poquito un granito de arena a nosotros, porque eso se hace muy pesado. Muy bien, la saco de este tema, Selimi, le pregunto cómo está la comuna, más allá de la situación que se está viviendo, cómo viene trabajando. No, mira, en la comuna estamos bastante bien, bueno, no digamos que nos sobra, pero se van llevando las cosas bien, estamos trabajando, no hay mucho ingreso de, mejor dicho así, de que uno cobre los impuestos, también debido a la situación, pero bueno, los sueldos se van pagando en términos, el día 30, 31 se pagaron los sueldos, bueno, vamos ahorrando, así que no, no se va, la vamos, por quien dice, pirateando. Bien, y aportes de la provincia de la Nación, más allá de esta obra de ahí del acceso? Aportes de la provincia tenemos con el gas, que ya nosotros ya está por culminar, estamos ya prácticamente, pienso que un mes más ya se termina, y después, bueno, por intermedio de, bueno, fondos de Nación, que es por el PROMER2, que bueno, pasa por mano aquí de la provincia, se está, se comenzamos con la obra del jardín de infantes y la refacción, la ampliación de la escuela primaria y secundaria.